¿Qué pasó? ¿Estás tirando las arbolitas del brócoli? Pero no lo tires. Intenta metértelo en la boca, ¿no? Por lo menos. ¿Eh? No, el Mavi no. El brócoli. No lo tires. Venga, pruébalo un poquito. Venga, pruébalo un poquito. ¡Ay, qué rico está el brócoli, madre mía! Este ya ha caído al suelo. Nada. No lo tiras al suelo, hombre. ¡Ea! Se acabó el invento del brócoli. Tiene tarea, ¿eh? Este niño tiene tarea, ¿eh? ¡Sinvergüenza!